¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy Luis, hoy es miércoles, miércoles Dragless, una nueva aplicación, así es señores. Desafortunadamente esta no va a ser de anime como el lunes, pero aún así es una aplicación que va a cambiar por completo lo que viene siendo nuestro reproductor de música. Dependiendo del dispositivo que tengan, ya sea que tengan Samsung, Motorola, Xperia, iPhone, en este caso iPhone no entra, ¿verdad? Qué desafortunado. Pero bueno, lo que viene siendo todo lo de la gama de Android, dependiendo del reproductor que tengan, ya sea el que tiene de fábrica o ustedes hayan descargado otro por medio de la Play Store, pues yo les traigo uno mejor, el cual nos va a dar una visualización de nuestra música. El reproductor es este, se llama Audio Vision, les voy a dejar el link de descarga en la descripción de este video. Aquí le vamos a poner simplemente Later, aquí me sale lo que es mi lista de música, pero vamos a buscar una en especial, vamos a buscar, no sé, es que de hecho todas deben de tener este, copy. Bueno, en este caso yo voy a poner la de Breakout, si es que la tengo. No, no tengo la de Breakout, de Fairy Tail, la tengo en otro dispositivo. Bueno, vamos a buscar aquí la primera que veamos. Tengo de Bleach, tengo la de Boruto, pero vamos a poner una en específico. Bueno, no en específico, de hecho estoy viendo cuál poner. De hecho sí tengo la de Fairy Tail, aquí están, y si la tengo debe estar aquí, Breakout. Ahora, permítanme bajarle. Sé que va a sonar raro, pero como pueden ver, para empezar es un reproductor el cual tú le puedes poner una imagen de fondo, en este caso yo tengo esta, y tiene modos de visualización. En este caso tiene el del círculo, pero ustedes también se lo pueden cambiar. Obviamente esto es lo que cualquier reproductor, aquí por ejemplo están estos, está este, este, todo este tipo de visualizaciones. Ahora, le damos aquí los tres puntitos y tenemos lo que es Fullscreen, Customize, Set Background, el ecualizador, Ayuda y Guardar como un video. Bueno, podemos poner aquí por ejemplo Fullscreen, y va a ser la pantalla completa, o podemos dar doble tap en la pantalla, y se pone como pantalla normal o pantalla completa. Entonces, ya sea que quieran ponerlo directamente desde las opciones, o obviamente con un doble tap. Ahora, también tenemos lo que viene siendo Customize, Sensibilidad, todo este tipo de cosas que a mí realmente no me gusta modificar, ya que luego se puede empezar a deformar lo que viene siendo la visualización. Y es raro, y al menos yo por ejemplo ahorita no vi que tenga, este, regresar al, al este, como al punto de partida de la, de la aplicación. Ah no, sí, Back to the Fault Settings. Entonces aquí empezamos, podemos empezar a, a combinar, por ejemplo esta rosa, lo vamos a convertir en verde, no es verde pistache, se ve feo. Ok, pueden estar aquí jugando con la barra, para ver de qué color cambia, por ejemplo Done, Done. Ok, ya cambió, cambiamos la línea, la que está acá. Ahora vamos a modificar otra cosa, Customize. Entonces, tenemos el color 1, el color, el amarillo, vamos a cambiarlo por azul. Y cambia. Entonces, ustedes ahí pueden ir modificando lo que viene siendo la barra, de visualización, de colores, perdón, lo que viene siendo todos los colores, en este caso ya está modificado. Y dependiendo el, el tipo de visualización que tengan, ya sea círculo, que tengan las rayitas, ya sea la que están centrales, las que están en este, en la parte superior y inferior, modifíquenla como quieran. Ahora, el background, obviamente les va a abrir lo que viene siendo su galería, y van a poder seleccionar el wallpaper que quieran. En este caso yo puedo poner acá, imagen este, un color sólido, o una imagen. En este caso yo puedo poner imagen. Y me voy a, por ejemplo, a mi galería. Y voy a querer, por ejemplo, aquí una de Fairy Tail, la de Gagiel. Simplemente vamos a estirar completamente, y ya nada más movemos. Le damos acá, y listo. Como pueden ver, pueden cambiar el fondo. Ahora, ¿qué otras opciones tenemos? Tenemos también lo que viene siendo el ecualizador, que ustedes realmente ya no me meto ahí mucho, ya que no sé ecualizar muy bien. Pero para los que sepan, pues aquí lo pueden modificar, ayuda, y si quieren guardar, pues nada más lo que vendría siendo esto como un video, pues le dan a las opciones, simplemente, y le dan Save as Video. Entonces realmente aquí ya no hay nada más que presentar. Digo, obviamente, pues es como un reproductor común y corriente. Simplemente van atrás, pueden buscar sus álbums. Aquí obviamente las opciones, canciones, artista, géneros favoritos, playlist, álbum, sonando ahora, configuraciones, ayuda y acerca de. Entonces básicamente lo que tenía yo que enseñar era esto, lo que es la configuración y visualización de este tipo de música. Entonces como pueden ver, ahorita podemos cambiar. Ya de Fade y Tales no, vamos a cambiar a otro. Esta. No sé si la conozcan, ahorita la subo para que escuchen. Entonces como pueden ver, va sonando conforme a la música. Aquí vamos a darle Play. Y pues bueno, aquí ya nada más que puedan modificar el color, o los colores que quieran que se estén visualizando. Y pues todo esto sería para ustedes, señores, esta gran aplicación que, como les repito y les avisé desde el principio, iba a cambiar su reproductor de su teléfono de una manera pues muy diferente. Ahora sí, perdonen que esté hablando así, pero la verdad es que me estoy enfermando un poco al parecer, y por eso estoy hablando medio vengoso. Pero bueno, aún así esta, este, pues aunque me vaya a enfermar y cosas por el estilo y hable mal, yo sí les voy a traer sus videos. Así que señores, yo soy Luis, y aquí me despido. No olviden que les voy a dejar el link de descarga de esta aplicación en la descripción de este video. Yo aquí me despido. Bye.